Aries, en este día hoy tenés lo que es el crecimiento profesional y tu carta es el emperador. El emperador te está diciendo seguridad, estabilidad, no te vas a mover de ahí, nada te va a estar sacando de tu eje. Vos estás totalmente centrado y estás totalmente convencido de lo que estás haciendo, es lo que tenés que estar haciendo, por lo tanto es un buen momento para enfrentarte a situaciones nuevas. Tauro, un día de reciclaje, Tauro, para vos y estás muy vistado, el Sol, Mercurio, Urano, Venus, todos están en tu signo, entonces seguramente te estás encontrando a una gran revolución, estás como que no sabes ni para dónde agarrar. Y a todos nos afecta tantos planetas en Tauro, porque en definitiva es un signo de tierra fijo. Entonces vos sentirás que te trae como mucho movimiento y sin embargo a los otros, los que no son de Tauro, le trae como una sensación de tener que anclar emociones y realidades, lo que es el físico, la garganta, que cuidársela, cuidar también un poco la piel, un poquito más. Entonces bueno, hay como situaciones que hay que prestarle un poquito más de atención. Tu carta es el rey de espadas, presentarte frente a abogados, contadores, profesionales, también puede ser una pequeña intervención. El rey de espadas representa también al cirujano, entonces de repente puede ser una visita al médico. Tenés que estar atento a todo lo que puede aparecer o surgir, porque en definitiva estás ahí, estás como en una, con posibilidades de que aparezcan cosas que te cambien, o sea una posibilidad exterior también que te cambio, te modifique. Vamos por Géminis, enfrente la luna y enfrente Júpiter, y como te decía, mucho cuidado con lo que decís y con lo que te dicen. Hay una tendencia a modificar lo que es real. Entonces puede ser, puede ser víctima de un engaño o puede ser el que hace ese engaño. O sea, puede ser algo que realmente querés que sea así o que inocentemente transmitas algo que no es. Tu carta, el cuatro de varas, que tiene que ver con la casa, con el hogar, con la familia, con el estado y con ese espacio que vos ocupás. Ese espacio que vos ocupás también es el espacio que ocupás dentro de tu trabajo. El espacio físico, el espacio físico que habito es este escritorio. O sea, ese es el lugar en el que estoy. Bueno, vos también tenés un lugar de trabajo que tiene que mantenerlo ordenado, que tenés que tratar de mantener lo mejor posible. Recordá que todos esos cuatro planetas están en Tauro. Eso no te beneficia para nada. Y si todavía encima tenés una oposición a la luna y a Júpiter, peor todavía. O sea que si no prestás atención, corres muchos riegos. Vamos con cáncer, el momento del trabajo y el momento donde la luna le da como una potencia a ese Júpiter que este año te prometió más trabajo, más responsabilidades. Es probable que te sientas totalmente limitado y que sientas que las cosas no sabés cómo manejarlas. Eso es muy probable que suceda el día de hoy. Tu carta es el caballero de varas. El caballero de varas viene con una propuesta. ¿Qué propuesta trae? Trabajo. Las varas son trabajos, pero también son sexo. Entonces puede ser una propuesta muy pasional que viene de alguien y que tiene que ver con alguien que trabaja contigo porque hoy es el día del trabajo. A nivel de salud, tenés que tener mucho cuidado con tus piernas, especialmente los que hacen deportes, porque la combinación de esta lunación con esta carta puede traer algún problema en las piernas, especialmente en los muslos. O sea, en la parte más de arriba, la cadera también. O sea, que tenés cuidado. Vamos por Leo. Un día divino, una lunación que te viene bárbara, o sea, que disfrutala. Y tu carta es la carta de la muerte que está diciendo que le vas a dar fin a algo. Con mucha claridad mental, porque la lunación de hoy te viene bien, pero seguramente descubras algo que te genera la necesidad de terminar con ese algo. O sea, es probable que, no sé, descubras... No estoy hablando de un engaño, ¿no? Estoy hablando de que, bueno, descubrís que tal cosa en la que te habías embarcado no era buena y decidís abandonar ese proyecto. Por ejemplo, no estoy hablando de que me entero de que mi pareja me engaña y lo tengo que dejar. No estoy diciendo eso. No lo estoy excluyendo tampoco, pero no es eso. No va por ese lado. Es como que me redescubro en mi profesión. Me redescubro en lo que me gusta. O descubro algo que me parece interesante y que me puede traer nuevas oportunidades. Vamos por Virgo. Este momento tiene que ver con la casa, con el hogar, con la familia, con el establecerte como familia. Y tu carta es el rey de copas. Súper contento vos con tu familia. Súper contento con lo que pasa a tu alrededor. Muy cómodo con lo que pasa a tu alrededor. Muy feliz de que el amor te llegue a vos. Muy contenido. También de que sentís contenido, también contenés a los otros. O sea que es un momento como de ida y vuelta de emociones y de sentimientos. El tarot es una guía. Es como un consejero, un amigo que te tira unas palabras. Para tener todos los días en tu celular la carta de tarot, tenés que enviar tarot al 5004. Y yo te voy a estar enviando la carta más el video que la explica. Al 5004 tarot, no te olvides. Continuamos entonces con el signo de Libra. Hoy comunicación y venta para vos. Y ojo, ojo, porque lo que comunicas o lo que te comunican puede estar errado. O sea que hoy, ojo. La Rueda de la Fortuna dice que te vas de viaje. Me vine de viaje en realidad. Pasamos precioso en Paisandú. Esto tiene que ver con la posibilidad de un viaje. Tiene que ver con la posibilidad de hacer algo nuevo. Tiene que ver con un cambio que no estabas esperando. Hay un cambio de planes. Y un cambio de planes que no era tuyo. O sea, no sos vos el que cambia los planes. La Rueda de la Fortuna siempre propone algo en lo que vos te subís o no te subís. Definitiva. Que siempre les digo que la Rueda de la Fortuna hay que mantenerse lo más coherente posible para manterse en el centro. Scorpio, tu lunación de la plata. ¿Y cómo pasaste ese fin de semana, Scorpio? ¿Pasaste bien? Tu carta, el haz de copas. El haz de copas está diciendo está todo perfecto, está todo bien. Nada te va a complicar. Las cosas están perfectas. O sea, todo acá está bajo control. El haz de copas dice hay un hogar, hay un momento y hay una nueva oportunidad para hacer crecer tu economía. O sea, no podés perder este nuevo proyecto o esta nueva propuesta porque tu economía puede crecer. Sagitario, la luna te visita y te da la posibilidad de comenzar tu mes lunar. Ayer lo empezaste en realidad. Y tu carta es el juicio final. La gran evaluación. Van a estarte evaluando por lo que haces, por lo que decís, por lo que hablas, por todo, por todo, por todo. Te van a estar observando por todo. No te sientas tan, a ver, no sientas que te observan para criticarte. La observación es normal y es esperable dentro de todo lo que sucede. O sea que fluí, trata de fluir. Capricornio, la alunación no te es favorable y tenés que tratar de estar lo más calmo posible. Y tu carta es la sota de espadas. Y la sota de espadas dice, resurrección, resurgir, momento de oportunidad. Cuando todo el mundo te da por perdido, vos reaparecés. Después de un gran, así como una caída, te podés poner de pie. Siempre vas a resurgir. Vos tenés mucho, mucho de ave fénix. O sea que vas a resurgir siempre. Acuario, amigos, acordate lo social. Y tu carta es el 10 de varas. Que el 10 de varas habla de muchas responsabilidades que te tienen totalmente agobiado. Totalmente agobiado, realmente. Entonces tenés que estar pensando que esto realmente te va a cansar y que realmente esto te va a estar diciendo, bueno, yo no sé ni cómo hacerlo. Bueno, acá hay una situación que dice, vas a poder poner en orden todo y vas a poder manejar todo lo que se te propone. O sea que, tranqui. Pisces, el día del logro para vos. O sea que disfruta del logro. Y tu carta del 4 de oros, inamovible. Nadie te saca de dónde estás. Al contrario, hay momentos súper positivos que te permiten acceder a mejores momentos aún. O sea que vas a estar súper bien y disfruta lo que te está sucediendo porque realmente estás bárbaro. También hay una entrada de dinero que te resuelve algún asunto que te podía tener preocupado.